Se creen que son alguien en la puta liga del porcentaje Cuando la cosa se complica, cambio de enfoque Hay mucha basura en el rap nacional Pero aquí en el bloque Está mi gente que son cracks dando toques A tu piba pa' quedar y todo eso ok Eres bueno Me sale de un huevo cada vez que quiero Abrir la caja de trueno Manejo concepto fallento Que es lo que de verdad hace que sea Néstor Me enfrento a la tempestad Ey mira bien se está puliendo en sí Que creen que saben cantar Decídete que quieres comprar Un big droga, un track, un traje cobrar Por esa manto misma brutal Verdadera puta del rap Me oye no hago nada así de manera puntual Si quieres triunfar has de sonar original Como The Fat Squad Confía en what, déjate de nigga Si vas a incluir este tema en tus sueños húmedos Lúlalo, exíbelo, difúndelo Rap no es fútbol No vive de números Mi rap es un tubo En tu ropa de boutique Asúmelos Hay cosas que no me explico Cómo vas a ser el mejor Si solo piensas en hacerte rico Cállate la boca No tengo dinero para gorras guapas Tengo letras guapas que te chocan Me suda la polla que me digan Que están evolucionando Haciendo cagadas grandes Acaban dejándome el glande blando La gente hablando De si estoy mezclando A esa gente con el fango Pues claro Me estoy refiriendo a un gremio De más de mil quinientos Seguro Muchos más seguros Que voy a dar por culo de seguro Aludido Check out Ahora el número ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!